Hola, soy Ángel Inés, en un curso que está muy bien, que te aporta cosas, que te da herramientas para la hora de trabajar en el mundo colegial. Cuando llevaba unos días, con el curso surgió de la entrevista colectiva en la empresa UD, empecé a trabajar como cajera, estoy muy a gusto con mis compañeras y la verdad es que la provincia con la rueda ha sido muy buena, me han dado la opción a poder trabajar, llevaba seis meses sin encontrar empleo y bueno, de nuevo estoy en el mundo colegial y estoy muy bien.